¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Lo sé, he estado perdido por mucho tiempo, casi 4 meses de inactividad, pero hoy día les traigo el video en donde voy a relatar lo que pasó entre el público donde peleó el campeón medio, Sean Strickland, contra el retador Duplessis. En donde vemos, acá a la hija de Gibber Bones, en donde el campeón le dice por favor retírate, que se vienen los madrazos. Y también vamos a ver cómo está el ex campeón del mexicano Brandon Moreno. Acá lo vemos un poco más de cerca y acá un poco más de cerca, en donde dice ¿What the fuck's happening here? Entonces le dice retírate y empiezan los madrazos sin más que más se van a los golpes. El retador lo bota al suelo al campeón. Y inmediatamente empieza a interviene la seguridad para que esto no crezca a mayores. Duplessis está como loco, está que celebra. No sé que celebra porque le han metido sus buenos golpes, su cariño. Interviene la seguridad para que esto no suba a mayores. Duplessis está como loco celebrando. Le gusta el golpe creo. Y vemos acá que está el campeón festejando. Un gánster verdadero que no le tiene miedo a nada porque se sabe que el retador está que jodía y jodía. Y bueno, le tocó su caricia. Y no se olviden que el campeón actual, Sean Strickland, es quien hizo esto. Gritarle en la cara a uno de los mejores libra por libra del mundo, que es Israel Adelzaña. Un gánster verdadero que no le tiene miedo a nada. Y este 20 de enero va a enfrentarse por una pelea titular de los peso mediano. Bueno, sin más y más. Nos vemos en este próximo video. Espero que les haya gustado.